Una carta de mando de recuerdo para que tú comprendas que no te de olvidar Un saludazo para todas estas personas que están viendo este video Y quiero saludar a todos los estudiantes A todos los dreamers, a todos los del Clank Un saludazo, yo la verdad no entiendo, no entiendo ¿Por qué tratan de quitarles la ilusión a todos los jóvenes, a todos los estudiantes? Yo no entiendo por qué Estás rico, yo sé que estás muy lejos Pero tenemos que dejar No te voy a borrar A los estudiantes Ellos quieren progresar, quieren salir adelante Yo no entiendo por qué ¿Por qué quitarles ese sueño a todos los jóvenes, a todos los jovencitos que tienen ganas de superarse, de salir adelante? Yo no entiendo por qué Se mete tanto la política en las vidas de los jóvenes, de todos los estudiantes ¿Por qué quitarles ese sueños? ¿Por qué quitarles ese sueño? No entiendo por qué la política se mete en las vidas ajenas Quiero platicarles esta mañana Dejen soñar a los jóvenes, a los estudiantes Que la de veras sí tienen ganas de progresar, de salir adelante Yo no sé por qué Se mete mucho la política en las vidas ajenas Quiero platicarles esta mañana Y desde a una gasolinera A cargar este Dice Y me encontré a una muchacha muy triste Y me pregunta la muchacha Oigan, si supo lo de las noticias Este Pues que quieren cancelar este Lo del DACA Y me dio No, pues la verdad no No me di cuenta De qué fue lo que Hubo en las noticias ¿Qué pasó? Me dice ya muy triste Me hace llorar Dice es que ya nos quieren cancelar Lo del DACA Pero me da que no nos van a sacar A ochocientas No puedo No hay personas o más De este país Oye Por las noches Yo no, no creo Que me digan doble No se desanudan No esté triste Porque ante todo Siempre va a haber alguien más Que todos Y ese es mi Padre Dios No te haginho que Yo sé que es más que todo, le dije a la muchacha, no, no se puede crecer, es que yo no entiendo por qué la política se mete mucho en las dudas de los jóvenes, ya dejen que los jóvenes sean más. ¿O cuál es el miedo? Que los jóvenes progresen, que los jóvenes se supere, que los jóvenes sean profesionales, yo no entiendo cuál es el miedo de los políticos, ya dejen que los jóvenes sean ellos. En lo que veo, yo veo que hay miedo, que hay mucho miedo que los jóvenes se supere y sean algo más que hasta uno. Estaba como hace unos días, llegué a un trapista, llegué con mi trailer, mi camión a cargar, dicen. Y agarra y me dice, me metí a apagar, me dice, y cuando salgo pa' afuera, estaba ahí una persona blanca, una persona americana, pa' que me entiendan, de este país, güero. Y bien enojado, bien molesto conmigo, agarra y me dice, me dice, oye mexicano, por qué no te devuelves a tu tierra, tú eres un mojado. Y yo lo que le dije, yo pienso que el mojado eres tú, porque toda tu descendencia proviene de Nueva Inglaterra, de allá de Nueva Inglaterra, pues proviene toda tu descendencia. Yo estoy en Colorado, yo estoy en Colorado, y Colorado era de México, alguna, alguna, no sé qué margen de Colorado, qué parte total era de México, lo que es Nevada, Nuevo México, Texas, California. Así que yo estoy en Colorado, así que yo estoy en la descendencia mexicana, que era territorio mexicano. Y se molestó el cuero, el americano, y le dije, pues tú eres más mojado, porque tú tuviste que cruzar un océano muy largo. Porque toda tu descendencia, porque toda tu descendencia proviene de Nueva Inglaterra, así que el mojado eres tú, como nosotros, nosotros estamos usando suelo mexicano, territorio que fue despojado por ustedes a la mano. Y también despojaron a los indios americanos, y a muchas personas, así que no te molestes. Eso fue lo que yo le dije al americano, amigo. Y se fue bien molesto, se enojó conmigo, porque me tardé cinco minutos en cargar diésel a mi trailer, y aquí a qué pagaba. Y salí a agarrar mi camión pa' modelo, y ya estaba bien molesto.